Hola, buenas tardes, bueno, estamos en nuestro local de Lucas Caraudio instalamos un sistema de multimedia y navegación para una Toyota RAP4 en este caso tenía una pantallita original de 6 pulgadas, 6,5 más precisamente y lo que nosotros hicimos fue instalarle un sistema de multimedia y navegación de 10 pulgadas que tiene CarPlay Android Auto, viene con el sistema Android 12, tiene 2 GB de RAM, 32 GB de memoria interna y procedo a mostrarle alguna de las funciones bueno, tenemos el sistema de navegación en el cual está cargado todo lo que es Argentina y el Mercosur en este caso no necesita de los datos de un teléfono o de algún smartphone si está tomando la señal del satélite directamente entonces la flechita azul sería el auto, sería la Toyota en este caso y tenemos cargado todo lo que es Argentina y el Mercosur y está tomando como les decía la señal del satélite, punto número 1 si vamos al menú principal tenemos radio en el cual manejamos los mandos de volante originales se mantienen todos los mandos originales del auto incluso esta camioneta tiene cámara trasera original nosotros, el estéreo que nosotros le vendimos es compatible con la cámara original que tiene que al poner la marcha atrás automáticamente hicimos funcionar la cámara original también siguen funcionando obviamente los sensores de presionamiento vamos al menú principal de nuevo y podemos desde el comando de volante pasar las funciones directamente de auxiliares a GPS, a radio por ejemplo ahí a la música que tenemos en un pendrive en la guantera de la camioneta tenemos este equipo viene con dos entradas de USB una para poner el pendrive y el otro para utilizar el Android Auto o CarPlay que se puede usar, que ahora procedo a mostrarles vamos al menú principal tenemos las aplicaciones, música es lo que estamos escuchando también podemos ver videos ahí tenemos un video musical de la banda sonética, nuestra banda icono tenemos también la conexión de Bluetooth que en este caso tenemos conectado un iPhone para mostrar la parte del CarPlay ahí conectamos el CarPlay tenemos por ejemplo, podemos escuchar la música de Spotify por ejemplo ahí tenemos Spotify podemos ver el mapeado y ver lo que tenemos en Spotify la música que tenemos seleccionada después también tenemos todo lo que es la parte del Maps podemos buscar y podemos hacerlo vía voz Avenida Sabatini 4058 ahí encontró por voz eso lo hace el CarPlay le damos inicio podemos seguir escuchando música y usar el GPS del teléfono el otro GPS que les había mostrado es el que utiliza el satélite directamente después tenemos también Spotify que yo tengo cargado mi playlist ahí entonces esos son todos lo que podíamos ir escuchando y después bueno tenemos para ver los mensajes de WhatsApp por ejemplo quieres que lea tus mensajes que escriba uno nuevo o que haga una llamada después tenemos el calendario y todas las funciones de CarPlay vamos al menú principal de nuevo tenemos bajado el icono de Netflix podemos ver películas en Netflix podemos ver videos en YouTube y podemos navegar en Internet desde Google Chrome después tenemos un Play Store en el cual podemos bajar cualquier tipo de aplicación como si fuese un smartphone después tenemos los administradores de archivos la información del vehículo para programar el estéreo que funcione todo original y tenemos una galería de fotos en el cual puede bajar galería de fotos tenemos el Bluetooth Música que podemos emitir música vía Bluetooth y los ajustes del sistema de audio este equipo lo puede conseguir en cualquiera de las sucursales de Lucas CarAudio en la Casa Central en Córdoba en la sucursal de Arroyito en la sucursal de Villa María o en la sucursal de la ciudad de Río Cuarto en la sucursal de la ciudad de Río Cuarto